Nunca me faltó la fe Eso es lo que sobró cuando yo empecé Me siento el 23 Ahora mato libres como en NBA Nunca yo me limité Siempre tuve claro lo que quise ser Por esto yo trabajé Nunca me verán a mi retroceder Nunca yo perdí mi tiempo Por eso lo voy ni lejos Nadie ve unos ojos bellos En la cara de uno ajeno Yo me mantengo contento Porque ya lo estoy haciendo Todo esto que había soñado Ahora yo lo estoy cumpliendo Y se siente cabrón que ahora yo soy el dueño De todas mis horas yo a nadie le debo Lo mío es negocio, lo mío es dinero Yo soy mi propio jefe, me llaman el dueño Y se siente cabrón que ahora yo soy el dueño De todas mis horas yo a nadie le debo Lo mío es negocio, lo mío es dinero Salimos del barrio para el mundo entero Jefes, hay muchos El dueño, uno solo No shaggy Yamizu Pedro J El dueño Papá Dios bendíceme De la envidia siempre cúbreme Por favor protégeme Que de recto yo sé cómo hacer Mi familia cuídame Y nunca me deje a mí caer Arrancamos encerro a cien Ahora mira cómo nos va bien Bendigo el que me bendice Bendigo el que me maldice Ya yo no soy como ellos Yo vencí mi propio ego Acturando es que yo ando Pendiente de lo que dicen No hablo con acomplejados Que piensan que algo les hice Se siente cabrón que ahora yo soy el dueño De todas mis horas yo a nadie le debo Lo mío es negocio, lo mío es dinero Soy mi propio jefe, me llaman el dueño Y se siente cabrón que ahora yo soy el dueño De todas mis horas yo a nadie le debo Lo mío es negocio, lo mío es dinero Salimos del barrio para el mundo entero Venezuela, corridos ¡Suscríbete al canal!